¿Qué reportes tengo de fin de semana de la reapertura? Que no se está cumpliendo lo del tercio, ¿no? A mí me hablaron gente que iban a los centros comerciales, que iban a los supers, repletos, repletos, es decir, comportamiento no adecuado, no responsable de las gentes que van a compras, que bien pueden llegar y ver que ya está repleto y no entran, y comportamiento no responsable y violatorio de los decretos de los dueños de los establecimientos, de las empresas dueñas de los establecimientos. Y así no vamos a caminar. O sea, no es posible, pues, que tengamos esa forma de actuar. Y no hay manera, ¿eh? No hay manera, no habrá tanta autoridad como para impedir tanta irresponsabilidad si llegamos a esos extremos. ¿No habrá? Entonces yo les pido, por eso le llamé pacto comunitario, no porque se fuera a firmar, no porque se fuera a firmar para que se cumpla, para que dijeran los empresarios, nosotros hacemos cumplir a nuestros agremías. No, no, no es cierto. No lo hacen. Es un asunto de responsabilidad. No están cumpliendo las mamás que, al no cuidarse ellas, no cuidar a sus hijos, no cuidar a sus esposos. No están cumpliendo. Háganlo, señoras, por favor. Seamos todos parte de este esfuerzo, señores. Los papás, todos. Yo les pido que nos cuidemos. Si el tema de la vacuna está anunciado, que sea una gran realidad que podamos alcanzar cuando la veamos, que su aplicación sea exitosa, cuando se pueda distribuir y se pueda ver entre nosotros como un hecho muy afortunado. No, ahorita. Ahorita no ha pasado nada. Hoy no ha pasado nada sobre eso. Entonces, les hablo a las mamás. Les hablo a los papás. Les hablo a los jóvenes. Les hablo a los adultos mayores. Cuidémonos. Seamos moderados en nuestro comportamiento social para que no tengamos un rebrote. Les hablo a los empresarios para que también cuidemos esta posición. Cuidemos esta posición. Vean ustedes, 429 nuevos contagiados el sábado. Es un número muy preocupante. Les hablo a las mamás.